Hola Cleber, necesito verte. Ok, ahí te veo. Antes de que te vayas, déjame mirar. Una vez más, ese rostro que nunca voy a olvidar. No me dices, sinceramente, que no me has dejado de amar. Después, yo me comprendo y te sabré perdonar. Cuida de tu vida y tu camino. Yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto. Pero acabó mi encanto y lo perdí. Perdona si te fastidio. Pero es que es mi sentir. Tal vez, no tengo ni forma de lo que quiero decir. Quisiera pedirte un beso que borre los de ayer. Más no, te quito tu tiempo. Te puedes ver y ya lo ves. Cuida de tu vida y tu camino. Yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto. Yo siempre pediré adiós por ti. Yo siempre pediré adiós por ti. Yo siempre pediré adiós por ti. Por ese corazón que me dio tanto. Yo siempre pediré adiós por ti. 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 Yo siempre pediré adiós por ti.